Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en este evento tan maravilloso tan importante, tanto para la comunidad de Mariachi como para el gran maestro Miguel Martínez, en el homenaje al maestro. Entonces, en nombre de la Escuela de Mariachi, hoy yo le agradecemos la asistencia de todos ustedes. Antes de comenzar, me gustaría presentar una breve biografía, el maestro Miguel Martínez. Todo el mundo ya lo conoce, pero para quienes no saben algunos más de sus detalles, voy a leer su semplante. Nació el 29 de septiembre de 1921 en Celaya, Guanajuato. Compositor y primer trompetista de Mariachi Vargas, de Caliplan. Su familia se trasladó a la Ciudad de México. Gracias a ello, don Miguel tuvo la oportunidad de escuchar la música de Mariachi en la estación de radio XCW y de acercarse más a este género. Fue director de un Mariachi local, fue un director de un Mariachi local, que pronto le sufririó que se integrara al grupo como trompetista. Logró colaborar con el reconocido Mariachi Prolido y con el legendario Mariachi de Concho Andrade, quienes tocaban en el famoso penapa de aquí, la Plaza Garibaldi. En 1942, entró uno primer trompetista del Mariachi Vargas de Es la trompeta de don Miguel Martínez, la que se escucha en las grabaciones de cantantes reconocidos como Jorge Negrete, imperador e infante. Además de pertenecer al Mariachi Vargas de Caliplan. En 1951, también trabajó con el Mariachi México de Pepe Viña. Y como compositor, nos ha dejado piezas instrumentales y canciones que pertenecen al gasto repertorio del Mariachi. Demos la enlace. Bienvenida al maestro de la carrera. Comenzamos con una mesa redonda titulada Aportaciones de Miguel Martínez del Mariachi. Me gustaría que el gran historiador del Mariachi, Jonathan Clark, nos platicara un poquito de cómo llegó a la plaza. Y un poquito sobre cómo surgió la idea de hacer la autobiografía de don Miguel Martínez, por favor. Es algo atribuoso porque vive como turista con la intención de quedarme unos tres días aquí en la plaza Garibaldi y me quedé casi 12 años. Pues llegué, pues casi no hablaba español, pero me trataron tan bien aquí, me acogieron los mariachis aquí, me permitieron tocar con ellos. Y me quedé unos tres meses trabajando con diferentes grupos. Todos me corrían, porque no sabía nada. Entonces me daban la oportunidad un día y luego me decían, ¿saben qué? Nunca me decían que no lo hacían. ¿Saben qué? Mañana viene el quiero que ando de plano. Muchas gracias. No sé si estaba en otro lugar, sin avisar, ya estaba. Pero yo pensaba regresar aquí y lo que realmente confirmó la decisión mía de quedarme en una buena temporada de Garibaldi fue cuando conocí al padre de Marco y Fernando. a Natividad de Santiago, yo creo el más grande, el más grande protagonista de la historia, que fue mi inspiración, mi maestro, casi mi segundo padre. Porque cuando tenía problemas aquí en Garibaldi y me mareaba o me corrían de grupos, llegaba yo muy triste con él. Y me decía, ¿cómo lo hacían? Dice, mira, cuando te corran de un grupo, nunca hables mal de ellos. Tómalo como una lección positiva, ¿no? Y ponte a estudiar y vas a ver, habrá todos los mismos que te corrieron, te van a poder evitar. Pero si hablas mal de ellos, ¿no? Y así fue, tomé el consejo. Y efectivamente, los mismos jefes de grupo que me habían corrido, llegaban a rogarme a que me volvieran. Entonces, sí, sí tenía tiempo. Era verdad. Llegué en 1977, yo aquí, y me fui hasta casi finales de los noventa. A través de Marichi Vargas, conocí a Silvestri Vargas, que fue un momento muy decisivo en mi vida, porque yo considero que en ese momento, es cuando, en mi primera visita con Silvestri Vargas, es cuando me convertí en un disque o historiador del mariachi, porque Silvestri Vargas era como una enciclopedia viviente de todo acerca del mariachi, no solo de su grupo, sino del mariachi en general. Y me di cuenta inmediatamente de lo que me estaba platicando, las fotos que me estaban enseñando, no iba a durar, que él se iba a llevar toda la tumba, y las fotos, los documentos se iban a perder. Nadie las estaba recopilando, nadie estaba cuidando ese material, nadie estaba grabando estos testimonios. Y desde ese momento me puse a recopilar todo lo que podía hacer del mariachi. Conocí a otros grandes maestros como a Jesús Rodríguez de Ina, a Mario Santiago, a Gustavo Santiago, a Aurelio, a Marco y Fernando, pues todavía eran muy luchados. Yo creo que todavía ni tocaba en aquel tiempo. Luego se hicieron grandes músicos. Bueno, y bueno, a lo que voy es que conocí a Silvestri Vargas. Después de mi primera visita con Silvestri Vargas, Don Silvestri me llevó a un festival, yo creo que fue el primer festival de la canción brochera, y donde él fue pues calificador, que ahí conocí a Emilio, creo yo. Y desde entonces, desde 1979, si me hace, tenemos mucha amistad, y pues había oído mucho de Emilio Martínez, como una leyenda, como un mito, como de manera que se habla de gente grande que no anda usted con nosotros, pero estaba muy vivo y todavía activo, todavía tocando. Y para mí, Don Miguel, bueno, tiene muchos méritos, ¿no? Pero yo creo para contar anécdotas, no hay un marechero más ameno que Don Miguel, ¿no? Para contar historias. Y me sigue encantando escuchar la manera de que Miguel toca y canta, digo, platica las cosas. Y él fue, no solamente testigo ocular de tantos momentos de la historia, sino fue protagonista principal de muchas páginas de la historia del maestro. Voy a hablar un poco. Bueno, para mí, Miguel Martínez viene siendo el instrumentista de mayor trascendencia, de mayor influencia en toda la historia del maestro. Desde que existe el mariachi, yo creo que nadie haya hecho, ningún instrumentista haya hecho una aportación tan importante como Miguel. No fue, le queda grande quizás el mundo del padre, de la aportación. Él no fue el primer trompetista de mariachi. Que el primer trompetista reconocido fue Jesús Alza, que tocaba aquí en Garibaldi. Pero fue Miguel Martínez que llevó, que puso la tauta. Que el modelo va a seguir, a ver, creo el estilo consagrado que prácticamente todos los trompetistas del mariachi siguen hasta el momento como escuela. Y eso lo hizo dentro del mariachi Vargas durante más de como dos décadas como trompeta solista. Pero otra página muy importante de su historia fue una salida del mariachi Vargas, donde se unió con Pepe Villa, que tenía la locura de meter una segunda trompeta en aquí. Que don Miguel no tenía fe que iba a funcionar. Y sí funcionó. Entonces se puede decir que don Miguel es el creador del estilo de la trompeta sola. Y también el creador de las dos trompetas, del dueto de trompetas en el mariachi. Y bueno, aparte de sus aportes, de esos aportes, lo que ha hecho, contribuido al mariachi, es un gran compositor. Tiene un gran número de piezas instrumentales, de canciones, grabados, como Leticia mencionó, con muchos grandes artistas, incluyendo a Pedro, Marte, Lola, Beltrán, Chavo, Villa, muchos. Y la lista está grande, impresionante. Yo creo que tiene cuatro, contamos con 125 horas. ¿Cuántas horas? Que tienen grabadas. Bueno, 48. ¿48 grabadas? Yo creo que son más. Bueno, es que la lista se sigue aumentando. También las películas. Él decía que tenía, pensábamos que tenía 110 películas, luego eran 120, 130. Seguimos descubriendo películas donde él intervino y a veces no se acuerda de ellas. Bueno, también fue un exitoso director del grupo. Estuvo aproximadamente de 1975 al 80, no, no, 65, 65, 65 al 70. Tuvo el mariachi completa de Miguel Martínez, que no hizo grabaciones en disco, pero estuvo vigente en la televisión, más que nada en la televisión y en los teatros. ¿Qué más le podemos decir de don Miguel Martínez? ¿Hay idea del libro? Bueno, pues, bueno, ¿cómo nació, me preguntó la maestra de noticias, cómo nació ese libro? Bueno, yo desde hace mucho tiempo se me ocurrió, debería haber un libro sobre lo que yo aquí mismo que es eso. Pero, ¿cómo se empieza? O sea, dicen, le he dicho a lo lecho, hay mucho derecho, ¿no? Y, así, pues, yo tenía muchas grabaciones de don Miguel, pero se me hace muy pesado, ¿cómo lo voy a convertir en un libro? Bueno, un día hace como cinco, seis años, llegué a casa de don Miguel, de visita, y me dio la sorpresa que me presentó un manuscrito, era más de 100 horas, manuscritas, y si le hace eso, estoy escribiendo una autobiografía. Entonces, me quedé leyendo, no la terminé y me dejó, hasta me quedé a dormir en su casa esa noche para poder terminar en leer todos los manuscritos. Y se me hizo fantasma, ¿no? Ah, me permitió sacar con un copio. Yo no sabía qué iba a hacer con eso, pero se tenía que publicar. Se lo enseñé al arcofólogo Jesús Hauden y me dijo también, oye, eso se tiene que publicar, se tiene que publicar. Pero, pues, ¿cómo empieza? Bueno, el primer paso sería mecanografiar las hojas de los hijos. Pero yo soy muy mal mecanógrafo, no me animaba. Bueno, en esos días fui a Tecalitlán, al Museo Silvestre Vargas, donde yo había participado como los fundadores de ese museo. Y la maestra Rosanel Sánchez, a ella le platiqué, le enseñé el manuscrito y le platiqué del problema. Dicen, ¿cómo le haríamos? ¿Quién nos puede involucrar? Dicen, ay, tú llegaste justo aquí. Yo tengo unos alumnos avanzados que tienen que ser un servicio social y esto sería un proyecto magnífico para ellos. Bueno, el día siguiente me visitó el museo con unos ocho alumnos de ella, de la preparatoria de Califlán. Repartimos unas hojas a cada quien y en cuatro o cinco días estaba todo mecanografiado. Bueno, ese fue el primer paso. Luego comencé a hacer corrección y no estaban las cosas en orden monológica. Bueno, comencé con Don Miguel más bien por Skype, como dicen, Skype, o Telefonía Internet, porque las llamadas entre Estados Unidos y México hubieran sido encosteadas. Y hablaba yo con Don Miguel y él todavía no tenía computadora, pero frente a donde vivía había un internet público. Le mandaba, diario, yo le mandaba las hojas, las correcciones. Él los leía y me daba las correcciones por teléfono. Entonces, yo aplicaba las correcciones y el día siguiente me lo volvió a leer. Y yo que lo pasamos como dos años, así, de esa forma, un año y medio, diciendo, pita, haciendo casi diario, 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 por teléfono, de esa manera, haciendo las correcciones. Pero no sabíamos quién iba a publicar el libro. O sea, no teníamos editorial en mente, ¿verdad? Ya estaba casi... Bueno, teníamos un buen borrador. Y hasta que Ignacio Bonilla, que es director de Culturas Popular de Guadalajara, le platiqué de este asunto y a ver si nos podía ayudar para que el gobierno publicara el libro o algo mismo. O sea, oye, fíjate que está pendiente un nombramiento del mariachi como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Y si se llega a hacer ese nombramiento, dice, yo estoy seguro que sí va a reformar los patrimonios cantidos. Y como a los dos meses efectivos, se nombró, ¿cuándo fue? En el 2011, se nombró el mariachi patrimonio... En el 2011, eso facilitó que se publicara, que Comacuta publicara el libro. Y aquí fue... ¿dónde fue? ¿El año? ¿Hace un año? ¿O va a ser hace un año que hicimos la presentación? Dos años. Hace dos años. Ya va para dos años. Que en este mismo sitio, que muchos de ustedes estuvieron presentes, hicimos esa presentación del libro. Y ahora estoy trabajando, que ustedes que me siguen, y Juan Mercado fue una persona clave en lo de la realización del libro. Que me hablaba a Estados Unidos por su cuenta. Dice, oye, ¿cómo va el libro de Miguel? ¿Cómo va el libro de Miguel? Y él, yo hacía desidia. Y él me animaba, no me permitió que me olvidara de ese asunto. Mira, otra persona clave, muy clave, que quiero que se ponga de pie, es Lalo Martínez, que fue una persona importantísima en la edición del libro. El libro, él todavía no conoció a su tío, ¿verdad? Yo, es sobrino de don Miguel, pero como eran parientes lejanos, o como no se conocían. Y él se mudió a la obra, y fue clave la obra de la participación del Lalo en que se realizó el libro. ¿Cuál es la voz que nos falta Eduardo Martínez? Muchas gracias por sus aportaciones, Lalo. Y qué bueno que hoy hayas... Me alegres que estés aquí dentro de la plantel de maestros. Bueno, el siguiente paso sería traducir el libro de Don Miguel Martínez. Porque mucha gente de Estados Unidos está pidiendo... Hay muchos norteamericanos, muchos México norteamericanos, que no hablan español, o hablan poco español, que quieren ese libro. Entonces, les pido a ustedes que me sigan apurando, apresurando, igual, y Lalo, que hagamos pronto. Es el libro que todo el mundo en Estados Unidos está esperando. Yo creo que ya he hablado bastante. Pero ha sido un enorme privilegio en esta vida, haber conocido algo como Miguel Martínez, y haber puesto mi granito de arena para que se conociera su obra. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Pues en este momento me gustaría darle el reconocimiento a Ayona Sanctuac por su destacada participación en la mesa redonda aportaciones de Miguel Manuel Pulines del Mariachi. Gracias. 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 Gracias.